Más inversiones deportivas en el Caribe Sur. Los South Warriors ya tienen su gimnasio. Se invirtieron 4 millones de córdobas en la construcción, que incluye oficina, baños, dormitorio y una amplia sala de entretenimiento. Hoy nos sentimos contentos y alegres porque cada vez que hacemos una inauguración y miramos el rostro de los jóvenes o los protagonistas, felices, nos sentimos felices nosotros. Por primera vez en la historia estamos y hemos construido un gimnasio para los boxeadores. Gracias y al gobierno central, al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al IND, a FENIVOXA y a los demás actores aquí regionales y personas que los han apoyado en el gestionamiento para hoy poder recibir este gimnasio. Antes estábamos en un lugar donde los días que llovía normalmente no practicábamos porque íbamos en farmacia, nos mojábamos, los materiales se iban a mojar y se iban a fregar. Así que lo hacíamos donde era la policía antes, donde normalmente ahora es el museo, ahí entrenábamos. Anteriormente estuvimos en el cine Variedades, pero como se iban a construirlo, nos cambiamos de lugar. Y gracias a Dios nos están brindando este nuevo lugar para entrenar y estamos muy agradecidos con eso.